Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, en este vídeo os voy a enseñar todas las novedades que trae MIUI 11 Que la verdad que no son pocas Y hay algunas que se ven muchísimo Como estaréis viendo ahora mismo, pues aquí, ¿no? en el vídeo Ha cambiado absolutamente todo Cuando digo todo, me refiero, pues bueno, al tema del menú, las opciones, hay opciones nuevas La verdad que me ha gustado bastante, porque ha sido un cambio de MIUI 10 a MIUI 11 Que cuando he entrado en el menú de ajustes me he quedado como un poco loco, ¿no? Al decir, joder, pues no ves, ¿no? Si que ha cambiado las cosas, no he encontrado la mitad de las cosas Seguramente a partir de ahora los vídeos me va a costar un poquito más deciros dónde está cada opción Porque la verdad que están bastante escondidas Y bueno, la actualización es esta que estáis viendo aquí Yo tengo el modelo global Y es, vamos a hacerlo aquí MIUI global 11.0.2 estable, ¿vale? Yo tengo el MI 9T Seguramente haya llegado también al MI 9T Pro Y bueno, pues al resto de dispositivos ya me iré llegando poco a poco según la lista que os puse en mi anterior vídeo Que os dejaré una etiqueta por aquí arriba Bien Cositas Me dijo un suscriptor que probase la huella con el cristal templado puesto Si mejoraba, si era igual de rápido o si había sido un poco más lento Así que bueno, vamos a probarlo porque lo tengo configurado Y vamos a ver qué tal Bien Vamos a probarlo La verdad es que es bastante rápido Suele fallar pocas veces Y mira que yo no era partidario de tener El bloqueo En la pantalla Si no que me gustaba más Tenerlo detrás como siempre Pero bueno La verdad es que funciona Bastante bien Yo sé que esto es una cosa que os preocupa Y bueno, pues la verdad que funciona Estupendamente Bueno, he tenido que reiniciar el teléfono de fábrica Porque He pedido el desbloqueo del volvader En unos 7 días más o menos Pues lo tendré activo Y he visto muchas cosas en XDA Como, bueno No mento Overclockear la pantalla Para que en vez de tener 60 Hz Tenga 75 Si no me equivoco Dicen que se nota bastante Más cositas He visto el dual speaker Para tener doble altavoz He visto un par de cositas Que me han llamado muchísimo la atención Así que Seguramente poco a poco Os la iré trayendo al canal A medida que tenga ya pues Actualizado El tema del TWRP Magix Y todo el rollo Bueno, lo que nos encontramos Voy a ir paso por paso ¿Vale? Ya digo que el vídeo va a ser un poquito largo Porque vamos a meternos en todos los menús Y ver las cosas que han cambiado Bueno Cositas que han traído como novedad Es que ahora te recomienda Los accesos directos que más utilizas ¿Vale? A priori no lo notarás Pero si por ejemplo El modo avión No lo utilizas Irá cayendo poco a poco Hacia atrás Y hacia adelante Pues tendrás Los iconos que más utilizas Evidentemente Puedes coger Darle a editar Y quitar y poner a tu antojo Los que quieras Pero que bueno Que sepáis que la opción Está ahí Donde más se nota Que es increíble Es el menú de ajustes Pero como ya os digo Vamos a ir poco a poco Vamos a ver que ha cambiado Si el launcher que trae por defecto Trae cositas nuevas Los efectos de transición Me parece que son los mismos Vamos a meternos Establecer pantalla determinada Diseño de pantalla de inicio Más cositas por aquí Rellenar los huecos Estado de la memoria Podemos quitar Cuando le damos aquí a la multitarea Si queréis quitar también Esto que está aquí arriba Pues bueno Que sepáis que Es dándole A Quitar las sugerencias Y ya no lo tenemos ¿Vale? O sea Hay cositas que yo Por ejemplo Antes no toqueteaba Yo soy mucho de cambiar El launcher de Mewin No me hace mucha gracia Tenerlo aquí Siempre instalo el Nova Pero la verdad es que Los he utilizado un par de días Y la verdad es que Me ha acostumbrado rápido Y me ha gustado bastante Obviamente habrá cosas Que no me gusten Y otras que Que me han flipado bastante Vamos a meternos en el tema De la galería Vamos a permitir De momento no tengo ninguna foto Vamos a hacer una A ver si ha cambiado alguna cosa Que me ha molado muchísimo Voy a poner A ver si tengo algo Para hacer una foto Vamos a poner El ratón mismo Permitir Vale Hacemos la foto Hay una cosa Que evidentemente Como no está hecho Con el fondo de De cielo No se puede hacer Pero Si le dais al botón Al segundo Empezando por la izquierda Que es el de editar Si le dais a filtros Pone cambiar cielo Esto es una cosa nueva Que la verdad es que Se nota muchísimo Porque lo he probado Antes de resetear el teléfono Imaginaros que El fondo gris Vale Que tenéis aquí Es un cielo Te lo cambia Y es espectacular El efecto que da A ver si puedo subir vídeos Editando un par de fotos Con este modo Y la verdad es que Me ha parecido chulísimo Cosa que Creo que no traen Otros fabricantes Y la verdad que Una cosa bastante interesante Por parte de De Xiaomi Bien Más cositas Después yo creo que Por el tema de los ajustes Garbatos y demás Viene todo lo de siempre Que por cierto Me mola muchísimo Recomiendo siempre Cada vez que te hagas una foto Te metes En el modo belleza Le das a comida Le das a aceptar Y luego te vas a ajustes Le metes un poquito De enfoque Y luego le metes Un poquito de viñeta Y se nota muchísimo A la hora de hacer fotografías En modo retrato de más Le da una calidad Espectacular La verdad que a mi La galería de Miui Me mola muchísimo Por el tema de editar Y todo rollo Bien Vamos a meternos en la galería Vale Los álbumes Vemos que Bueno Tampoco ha cambiado mucho Vemos aquí Unos puntitos Que podemos hacer Pues el collab El clip Y liberar espacio Eso ya estaba de por sí Bien Más cositas El navegador No ha cambiado nada Sigue siendo El mismo La música igual Las aplicaciones de Google Pues todo ya va Con las aplicaciones de Google Seguridad Sigue siendo lo mismo Tampoco he visto Nada nuevo Más cositas El dialer Parece que ha cambiado un poco Lo que es el diseño Porque Ya os digo Es que para mi ha sido espectacular Cambiar de Miui 10 A Miui 11 Porque he notado el cambio Un montón He notado que Esta curvatura Redondeada No estaba He notado cositas La verdad Y me ha molado Por eso Porque Ese es el cambio Cuando Pasas de Mucho tiempo Del mismo diseño Luego cambia Y dices tú Guau Se notan Porque Ya la vista Está hecha Ese diseño Y me ha molado Muchísimo La cámara La cámara No ha cambiado La cámara Sigue siendo la misma No hay nuevos modos Sino los que trae por defecto Son los que hay Vamos a meternos Con el tiempo Yo creo que sigue siendo igual No ha cambiado Vamos a elegir Por ejemplo Roma Ah vale Es que no tengo conectada La red Vamos a ponerla En un momento Porque si no No tendría sentido Lo que estoy enseñando Vamos a esperar La verdad es que Ha sido un cambio Que me ha flipado Os lo digo en serio Vamos a esperar Que se conecte Estupendo Vale Y ahora vamos a elegir Roma Si quiere Claro Vale Roma La verdad es que Es precioso El sentido De porque Me recuerda mucho Lo siento Pero que estoy con la tos Increíble Me recuerda muchísimo A la competencia En el tema De la aplicación Del tiempo Mola muchísimo Yo soy muy partidario Que si una cosa Visualmente es bonita No es que se copie Pero sino que más o menos Se haga Muy vistosa Vale Y la verdad es que aquí Pues mola también muchísimo El tema del tiempo Como se lo han currado Y parece que no Pero se nota Vale Hay cositas Que cuando lo tienes En Mew y Dith Y pasas a Mew y 11 Se notan bastante Y el tiempo es una cosa Que uso bastante Y es muy intuitivo Y es casi casi preciso O sea me mola muchísimo Vamos a ver el calendario Yo creo que está igual No ha cambiado Si acaso habrá cambiado Alguna tonalidad Pero la verdad es que Está súper vistoso Súper bien En ese sentido Muy bien El gestor de archivos Permitir Es básicamente igual No tiene más misterio Mi vídeo igual Limpiador igual Las notas Vamos a verla Permitir Esto bueno Quería deciros El teclado que viene por defecto Ya sabéis que es el teclado De Google Y-Board Si tienes el modelo chino Vas a poder probar El Mi Keyboard Está bien Pero trae muchos iconitos Aquí abajo Y entonces a la hora de escribir Es bastante raro Lo he podido probar Que se puede bajar a la pk Y es un poco raro Aparte no trae el idioma español Y bueno Es un poco rarete Pero que sepáis que está ahí ¿Vale? Que han sacado un teclado nuevo Y que se puede utilizar Pero que Nada sirve para Para el idioma que no es español Creo que estaba hindú Estaba inglés Bueno había Infinidad Pero español no estaba Pero estaba guapillo La verdad Me había llamado la atención Esto creo que estaba de antes El tema de incluir una foto Una lista Cambiar el tema Poner las letras O la nota de voz Esto yo creo que no ha cambiado Más aplicaciones Bueno esto es lo que viene Por defecto Servicios y comentario La chicha viene siempre Pues bueno aquí Los ajustes Bien Esta parte Solía caer abajo O por lo menos En mi Wii 10 Han cambiado muchas cosas El estado de seguridad Caía también abajo Ahora está arriba Yo creo que esta era La parte principal que se veía O por lo menos Más arriba Y han querido diferenciar Varias cosas Y os lo explico Por ejemplo Si entramos En pantalla Ambiente Esto antes tenías que entrar En pantalla Y luego te encontrabas esto En la pantalla de ambiente Ahora han querido separar Porque como todo sale En la pantalla de bloqueo Pues está aquí Me mola muchísimo El tema De los efectos nuevos Que hay Los relojes Nuevos que hay Para poner Mola muchísimo Vale Esto sí que he notado Que bueno Que hay bastantes fondos Muy muy guapos Aunque suelo utilizarlo poco Porque hay una aplicación Que aunque no tengas El de notificaciones Aunque lo tengas aquí Sea poco visible Te sustituye El always on display Por un led De notificaciones Y la verdad Que está bastante curioso O sea Ya estaré más adelante En la aplicación Pero me mola bastante Levantar para reactivar Doble pulsación En la pantalla Para despertar Donde esto antes Estaba en pantalla Si nos vamos a pantalla Brillo estaba igual Esquema de color igual Sabéis que podéis cambiar La tonalidad De calor frío Predeterminado Lo que queráis Tamaño del texto Esto está igual Bueno Aunque esta barrita La han cambiado Antes era por porcentajes Y ahora pues Le han querido dar Un poquito más de No sé De un diseñito aquí nuevo Que no viene mal Pero bueno Más cositas Gira automáticamente Modo pantalla completa Lejemos las aplicaciones Que queremos En pantalla completa Y listo Y aquí abajo Vale Siempre os va a decir Necesitas otros ajustes Y te va a recomendar Ir a otros Otros ajustes Otros paneles Entonces por ejemplo La pantalla completa La teníamos antes Fuera en ajustes Y ahora pues la tenemos aquí Y tenemos que darle aquí Y te llevará Que entiendo que te tiene que llevar Porque Vale ahora Un poco raro Pero bueno Esto sigue igual Esto no ha cambiado De hecho Abajo salía Como se utilizaban Los gestos Y lo han eliminado Directamente Pues han preferido Quitarlo Entiendo que Te hace rápido Al movimiento Y tampoco Necesita mucho misterio Y es que Han cambiado Muchas cosas Los sonidos Esto me ha molado Bastante Vale Ahora está clasificado Por cuatro grupos Es más fácil Acceder a ellos Las barritas Pues han cambiado También Vale Más cositas Ajustes adicionales Esto sigue igual Los auriculares He visto que estaba también ahí Que esa opción No la han separado Notificaciones Esto Es que parece que no Vale Y parece que Creéis que me paga Apple Pero es que Te metes La pena mía Es que no puedo quitar El teléfono de aquí Y enseñaroslo Porque es el que está grabando Pero es que veis esto Es la tonalidad azul Y gris Es que es puro Apple O sea Que yo digo que está bien Porque a mí me mola mucho La persona que Que le guste Apple O ha tenido Apple Y quiere cambiar O quiere volver O lo que sea Y probar un Xiaomi Le va a encantar Porque es una cosa Que mola bastante Porque es que es Un parecido increíble Y me mola muchísimo Bien Barra de notificaciones Es que yo quiero arrastrar Todo como muy Enreversado Vale Puedes ponerlo Estilo Miui O estilo Android Es que Tiene muchas cosas La verdad que Me ha molado bastante A mí con Trimax Recovecos tenga Para toquetear las cosas Más me gusta el terminal La verdad Pantalla de inicio Esto es Cuando hemos dejado Pulsado el botón En la pantalla El fondo es de pantalla Ya sabéis que podéis poner Pues tanto Los fondos de pantalla normales Como vídeos Como Estáticos Vale Esto si te metes En el apartado temas Y ahora mismo No Porque Tienes que Cambiar la región Y poner por ejemplo Andorra O India Y os van a salir Más opciones Esto ya lo mostré En vídeos anteriores Y lo ve absurdo Alargar esto Contraseñas y seguridad Donde vais a encontrar La contraseña Desbloqueo Que la voy a destilar Los datos faciales Desbloquear por bluetooth Y bueno Ya os digo Siempre os va A decir Si estáis buscando Segundas cosas Vale Como por ejemplo Segundo espacio Y demás Bien Las aplicaciones Esto sigue igual Separada en grupos Ajustes adicionales Esto creo que no ha cambiado Bueno Si Si ha cambiado Porque había antes Opciones De De la cámara Si queréis quitarle La luz Si queréis poner El sonido Y En la otra Era más fácil Acceder a ellos Y aquí pues bueno Tienes que buscar un poco A ver dónde está la opción Que no sé dónde habrá caído La verdad Pantalla completa La verdad es que está todo Muy en reversado Y Es raro La verdad que es raro Tendría que ponerlo a buscar Pero es rarísimo Que será esto Funciones especiales Defectos de la cámara frontal Efectivamente Antes te metías en Ajustes adicional Y estaba el menú aquí Y ahora lo han cambiado Y está En funciones especiales Que está bien Porque está separado Y puedes Tenerlo más a mano Vale Como el game turbo Para acelerar el juego Respuestas rápidas De la cortinilla Notificaciones Los efectos de la cámara Frontal Y el segundo espacio Por si quieres tener Doble escritorio Es que son Ya os digo que es muy Son rarillos Vale Después pues abajo Las típicas cuentas Y listo Luego el tema de las De la Pantalla reciente No ha cambiado Sigue siendo igual La pantalla de mi día Pues Intuyo que será igual Vale Esto no habrá cambiado Esto sigue igual Hay cositas que Que me mola Vale Porque ya os digo que Es una cosa Que necesitaba un cambio No como el comer Pero si que es verdad Que luego Oye pues tenías ese plus Y decía Oye pues me mola Me molaría que comer Los iconos Me molaría que cambiar Esto y lo otro Y la verdad es que Chapo la verdad Os va a gustar más Entrar en los menús Os va a gustar más Encontrar las cosas Pero bueno Luego por ejemplo El tema de Entrar pues En los típicos sitios De opciones De opciones de desarrollo Te entrará en el menú oculto Cositas Vale Esto sigue siendo lo mismo Esto le das a la versión De miwi Te abre las opciones De desarrollo Para poder abrir luego El volloader Y demás O sea Estas cosas siempre suelen Estar aquí Pero si que es verdad Que hay cosas Que bueno Cuando yo he visto el diseño He dicho Buah Si que es verdad Que no Se notaba Que había que tener Un pequeño cambio Pero ya os digo Ahora está todo muy mezclado Me acuerdo cuando Entramos aquí En notificaciones Te decía Si querías tener Los iconos arriba Ahora Vete tú a buscar Esa opción Donde está Vale Entonces Es un poco más Más enreversado Porque ya os digo Te metes aquí Y tú dices Vale si Todo lo que tú quieras Pero donde está La opción De poner los iconos Como yo quería antes Aquí por ejemplo Vean Te lo tenían más fácil Para mostrar el icono arriba Y ahora pues tienes que hacer Una movida increíble Para poder llegar hasta ahí Una cosa que me ha molado Es que puedes poner El porcentaje Ahora al lado De la batería Que creo que no estaba Si no me equivoco O hace tiempo Que notó con MIUI Y no Cositas La verdad es que Que me mola La verdad es que el cambio Lo he notado Y me ha molado bastante Vale Luego pues tenemos Lo que Google Y demás Y bueno Es que Ya os digo Son cositas que He estado probando así Por encima Y cuando lo he visto Dijo Vale Me gusta Me gusta Una cosa que no me gusta Obviamente Esto ya viene con la ROM En sí Es que tenga tantas aplicaciones De Google Que tenga tantas cosas Que no voy a utilizar Esto a mi me mata Servicios de comentarios Y apps Mi vídeo Son cosas que no voy a utilizar Y por eso quiero abrir el boardloader Cambiar La ROM Y bueno Me gustaría que Que me dijeseis Que ROM Os gustaría que traiese Primero al canal Una vez que tenga el boardloader abierto Y que cositas Cree que suba Para Para este terminal Así que bueno Yo creo que más o menos Es un repasito rápido así Bueno Ellos Hablan siempre también Del tema de De que Mejor la batería Y Y todas esas cosas Pero yo os digo Que bueno Que esto Tienes que verlo tú In situ Porque Tampoco te puedes creer Todo lo que cuenten Esto es Hay que vender Y hay que vender Vale Y ya está Entonces A día de hoy Tienes que probar Tú tus cosas Y decir Oye pues A mí antes me daba Siete horas jugando Y ahora me da nueve O a mí me daba nueve Y ahora me da siete Esto cada uno El uso que le dé Entonces ya os digo Que tampoco Que lo probéis por vosotros Cada persona le da Un uso diferente Al teléfono Por eso tampoco Quiero hacer hincapié En el tema de la batería Porque cada uno Lo utiliza Pues bueno A su manera Y ya os digo Que bueno Me mola Me mola mucho Por donde va Miui Vale Me mola mucho Porque le está dando Pues Ese toquecito Que Yo siempre he dicho Una cosa Vale Esto es una cosa Que incluso se dice Con la coña De que Bueno Lo dice con la coña La gente que son fan de Apple Esto es una tontería Pero dicen que Miui Es como Como diría O como dicen ellos Es como el Apple Barato El Apple Con las coñas De los pobres Y demás Que fíjate tú Que tontería Porque a mí Mientras el teléfono funcione Me de WhatsApp Totalmente igual A quien copien Eso es una tontería Pero A mí visualmente Me encanta Miui Ya lo habéis dicho mil veces Soy muy fan de Xiaomi Me mola muchísimo Y Yo veo aplicaciones Claro También que tienen los dos Para comparar Y yo veo las aplicaciones Veo el diseño Veo el estilo Veo Veo cositas Y me mola Me mola Os lo juro De verdad que me mola Porque A mí yo soy muy fan Del diseño Lo podréis ver En portadas En el banner En el logo Y yo soy muy fan Y si mañana En vez de Xiaomi Fuese Samsung El que dijese Oye pues voy a optar Por un diseño más Estilo Apple O Yo por ejemplo Mañana pego un bombazo Samsung Y saca un diseño Espectacular Y Apple copia Samsung O Xiaomi copia Samsung O sea que Yo soy muy partidario Del diseño Y me mola muchísimo Y me gusta el camino Que está llevando Miui De hecho Ya sabéis Que hay cositas Que se notan un montón Por ejemplo Cuando salió el Mi A1 Que era el Que el iPhone 7 Los portátiles De Apple Tú los ves Y Xiaomi Los intenta Igualer y copiar Si que es verdad Que después apuesta Por tonos muy bonitos Como le pasa al Redmi Note 7 Que luego Apple no coge Esos degradados Así que están muy guapos Pero Ya os digo Lo que os da uno Os quita el otro Y a mi El camino que está tomando Xiaomi En ese sentido Me mola muchísimo El tema de los gestos El tema de los iconos El calendario Que es prácticamente igual La aplicación del tiempo Que es exactamente Igual que la de Apple O sea Se nota una barbaridad El tema de De la aplicación De la cámara Que se nota muchísimo También O sea Han ido rediseñando un poco Y a mi es que me encanta Os lo digo en serio Estaba deseando probar Mi 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 11 Y bueno Os digo que os va a encantar Cuando lo tengáis Yo no he tenido problema De batería Ya os digo Cada persona es un mundo Se lee en los foros De todo No Es que Claro He actualizado Y me dura menos Hay mil factores Yo por ejemplo He actualizado ahora mismo O sea El reseteado de fábrica Pero hay muchas cosas Que sigo teniendo En ese sentido Por ejemplo Sigo teniendo El nfc activado La sincronización activada El gps a full Entonces Hay cosas Que si yo voy así ¿Vale? Voy Así Voy así Que venga Más cosas Que ponemos Modo de lectura También venga La rotación de pantalla Venga Todo Vamos a ponerlo todo Alcast Venga también Y si te pones a petar El teléfono Pues obviamente No te va a durar una mierda La batería Pero ya os digo que Yo he estado muy contento Yo he estado haciendo pruebas Para el tema de la Gcam Que seguramente lo subiré Pues No sé si es para la semana que viene O para la otra Porque me quedan muchas fotos Por hacer y vídeos Y como es muy sencilla de instalar He estado haciendo pruebas y demás Y me mola muchísimo La fotografía este Es espectacular El modo retrato que tiene delantero Me encanta Diría que me encanta Más que la del iPhone Que estoy utilizando ahora mismo No digo que sea mejor Sino que se ve como No te voy a decir artificial Pero se asemeja mucho a la Gcam O sea cuando tú haces un modo retrato Haces una foto en un modo retrato Exagera mucho el fondo Y destacas tú mucho A mí me mola ese efecto Y no sé La verdad es que Que he sorprendido con la cámara La verdad que me ha encantado la cámara O sea Yo muchas veces Cuando veo los terminales por la calle Y voy con mi pareja No vamos a echar una foto y demás Suelo sacar la Gcam No saco la cámara delantera del iPhone Sino que suelo sacar la Gcam Y me hago la foto con el Mi 9 Porque la verdad es que Hace unas fotos espectaculares A ver si puedo subir vídeos Es que estoy con la voz Me está notando cosas raras la voz Pero es que estoy aguantando Que no sabéis ustedes Bueno Y nada Simplemente eso Deciros que lo probéis vosotros No os preocupéis luego Si no os gusta Miui 11 Porque seguramente Seguirán existiendo La ROM de Miui 10 Ir desbloqueando el Volloader Y solicitándolo Que suele tardar 7 días Y si nos gusta Miui 11 Pues vais una Custom ROM Miui 10 Y ya está Y tampoco os come mucho en la cabeza La verdad es que ya os digo Que ha sido un acierto El cambiar de terminal Porque es una pasada O sea Nada más Desde que lo encendí Y lo probé Dije Va como debería de ir Y me mola muchísimo La verdad Así que Probar Mi Miui 11 Ir dándole a actualizar el dispositivo Mirar mi vídeo anterior Porque ya os digo que Que puse una tabla De cuando se iba a llegar A cada terminal Y bueno Simplemente eso Deciros que está muy guapo Probarlo por vosotros mismos Es una pasada Me mola el estilo Que está teniendo Xiaomi Me mola el futuro Que tiene de aquí No me quiero imaginar De aquí a 3 años Como va a ser Pero tiene que ser pinta De que va a sacar cosas Muy muy guapas Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Decidme que terminal tenéis Y si os ha llegado Miui 11 Y así podemos ayudar Un poco más a la comunidad A saber si ya tienen O no tienen disponible Para los de pista 2011 Un saludo chicos Y gracias por verme